Se dan zarpazos gratis. Laura Zapata no olvida los nimonazos ni las indirectas de sus rivales y cada que puede le responde con tremendos zarpazos. No se guarda nada. Tal parece que la icónica villana se niega que termine la polémica con Cynthia Clipo, su excompañera de reality Secretos de Villanas. Recordemos que hace unas semanas en el programa de primera mano, la Clipo llamó sapo a Laura y señaló que ni su familia la quiere. ¡Tremendas declaraciones! Pese a que Laura publicó un comunicado en el que expresó que no comprendía el enojo de su colega, en un reciente encuentro con la prensa volvió a tocar el tema y esta vez le recordó a Cynthia sus problemas con los excesos. ¿Golpe bajo? ¿Quiere revivir la polémica? La actriz expresó que no le afectan los comentarios de Clipo. De igual manera, recalcó que ya no tiene relación con sus hermanas, pues ya cortó con ellas. ¿Qué opinas? ¿Terminará la polémica entre Laura Zapata y Cynthia Clipo? ¿Crees que la Clipo le responderá a la icónica villana de las telenovelas? ¿Le aplicará el ya siéntese señora?